Ay, baby, on the beat Dime cuenquería, paga un goma, eh Me tunga cua gelea con ma señora Tofauti yako na yule, weno ni mependa Afkutishu mtu yeyote, baby, vima, vima Navipi wazazi wako, wahali gani Wende duwa cheki, wanijue mi emu mewako Wafora, I love you mami Navipi wazazi wako, wahali gani Wende duwa cheki, wanijue mi emu mewako Wafora, I love you mami Afkutishu mtu yeyote, wanijue mi emu mewako Afkutishu mtu yeyote, wanijue mi emu mewako Afkutishu mtu yeyote, wanijue mi emu mewako Iple macho, wusenga li e gano Pebe mi emu wako, wupoku amoyo Wusiba di mamawayoto, baby mindo Pebe mi idorua, Iple macho W обсenga li e gano Pebe mi emu wako, wupoku amoyo Wusiba di mamawayoto, baby mindo Pe 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 Peete Ata convirti Ata duo yu ajere kini Ata convirti Baby Yanyo ndo kitu flani meyuju Nani mecupata I'm so happy Atubari ki unwa nyezi Tu enrembali Baby Wawwa, wawwa, ni shiki mkono mailau Tu enrembali suote tu siachane mailau Wawwa, wawwa, ni shiki mkono mailau Tu enrembali suote tu siachane mailau Yanyo, wewe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.